Patricia, querías saber cómo está el chiquito que sacamos del operativo. Bien, bien, está muy bien. ¿Bien? Sí, lo rescataron justo a tiempo. Pero está bien, bien, bien. Sí, está bien, bien, sí, bien, bien, bien. Menos mal. Menos mal. ¿Por qué me pongo tan mal cuando hay chiquitos en los operativos? Es una cosa que me... Pero me angustia, ¿no te podés imaginar? No puedo laburar. Sí, sí, se te pone súper sensible con los chiquitos, sí. ¿Pero puede ser? Bueno, no solamente con los chiquitos, con las oficieres también. Es porque las cuido, cuido a la gente que labura conmigo, escúchame. Pero me pongo sensible con todo el mundo. Cuido a la gente, cuido a la gente que labura conmigo, escúchame, estoy a cargo, soy responsable. Sí, claro. Los cuido, ¿no me parece? Me parece, claro, me parece muy bien. Incluso cuando estamos entrenando, acá en la brigada, lo primero que te dicen, pero lo primero que tenés que saber es que si cuidás bien al resto, es la mejor manera de cuidarte conmigo. Claro. ¿No me parece? Sí, estoy de acuerdo. ¿Y vos? ¿Yo qué? Tío, te sentís cuidada, por franco, por ejemplo. ¿Te sentís cuidada? Sí, sí, me siento muy, muy, a veces demasiado, pero... No, pero nunca es demasiado, ¿eh? Bueno, pero, ¿viste como los padres sobreprotectores que cuidan tanto y quieren tanto que asfixian un poco una cosa así? Bueno, cuando te asfixian tus padres con el cariño y todo, uno como chico no se da cuenta, viste, como que no te importa. ¿Sabés por qué? Porque cuando hay amor, realmente, no te das cuenta si te están asfixiando o no. Yo qué sé yo, si una mujer me ama, yo quiero que me cuide muchísimo, y si yo la amo, muchísimo más. Pero no me doy cuenta, ¿entendés? Si me cuida demasiado, si me asfixia, no me doy cuenta porque la amo, entonces no me doy cuenta. ¿Me entendés lo que te digo? Sí, pero no me parece, en realidad me perdí un poco, no sé bien de qué estamos hablando. No, no estamos hablando.